¡Largaron el premio Alibay! Sale rápidamente a sala delantera el número 8, Ana Rice. Saca ventaja sobre el 7, la co-corona. Cerca lo viene haciendo el 3, Dulce Lisa. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 8, Ana Rice. Accionando con pequeña ventaja sobre el 7, la co-corona. La tercera posición por los palos, el 3, Dulce Lisa. Abierta lo viene haciendo el 5, Cachabacha Leona. Gana terreno el 6, Emperadora Flak. Más abierta corre el 3, inalcanzable por los palos, el número 2, Night Hard. Más abierta viene avanzando el 14, Global Call. Pasan por el poste de marcatorio los 600. Con lucha en la vanguardia, 7, la co-corona. Pequeña ventaja sobre el 8, Ana Rice. Las participantes de la primera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Por dentro del 7, la co-corona abierta lo viene haciendo el 8, Ana Rice. A dos cuerpos se viene arrimando el 3, Dulce Lisa. Por dentro del 2, Night Hard. Desde el fondo en larga tropezada lo viene haciendo el 4, Rick Maravilla. Por dentro el número 1, Man Ross Legacy. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Continúan luchando 7, pequeña ventaja sobre el 8. Abierta el 3. Desde el fondo carga el 4, pocos metros por el disco. Continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza, 7, 8. Abierta en pareja. Pasa a comandar el 4, Rick Maravilla. ¡Incresaron al disco! ¡Incresaron al disco!